En este sentido, los especialistas consideran que las restricciones no aportan valor añadido y siguen contribuyendo al estrés económico y social que sufren los estados. Agregan que las limitaciones se deberían dictar de forma limitada y basada en los datos después de que el pasado noviembre la alerta por la variante Omicron afectara nuevamente el tráfico aéreo global y no impidiera la transmisión de esta nueva cepa del coronavirus. El fracaso de las restricciones de viaje introducidas después de la detección y notificación de la variante Omicron para limitar la propagación internacional demostró la ineficacia de tales medidas a lo largo del tiempo. Las medidas de viaje, por ejemplo, el uso de mascarillas, la realización de pruebas, el aislamiento, cuarentena y la vacunación deben basarse en la evaluación de riesgo y evitar que la carga financiera recaiga sobre los viajeros internacionales, dice el comité, en una de sus recomendaciones. Ante el desigual reparto de vacunas que persiste a nivel global y las dudas sobre la eficacia de estas a la hora de frenar la transmisión, el comité insiste en que los gobiernos no deben exigir pruebas de vacunación a los viajeros. Además, anunció que mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a que la actual ola de contagios globales con cifras récord no va acompañada de un aumento de los fallecimientos, ya que en muchos nuevos casos son leves.